... Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta charla coloquio Mujeres en el Periodismo, con la que se cierra la campaña llevada a cabo durante el mes de marzo por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con motivo del Día Internacional de la Mujer, que como todos saben, se celebra el 8 de marzo. En ella, la Corporación Chicharrera ha querido rendir homenaje a cuatro grandes mujeres y referentes dentro del mundo de los medios de comunicación en nuestra isla, en Tenerife. Y podremos charlar aquí hoy, en el marco de este Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, largo y tendido sobre su profesión y su condición de mujer. Pero antes, vamos a saludar a la concejala delegada de Recursos Humanos, Mujer e Igualdad y también de Diversidad LGTBI del Ayuntamiento, Puri Dávila. Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Bueno, ¿por qué se han elegido estas cuatro mujeres? ¿Por qué las mujeres y su labor en el periodismo? Pues mira, cuando el Consejo Municipal de las Mujeres se reunió, estuvimos buscando una profesión donde la visibilidad de las mujeres en una etapa determinada estuviera, pues, tal vez invisibilizada por estar en un mundo más masculinizado. Pensamos en el periodismo porque siempre fue, durante mucho tiempo, una profesión de hombre. Pensamos que las mujeres pioneras, según qué época, no en años, sino simplemente por etapas, pues habían sido muy valientes al introducirse en un mundo en el que el hombre tal vez estaba más representado que la mujer y las mujeres estaban como, tal vez, peor vistas, ¿no? Entonces, en el Consejo decidimos por cuatro nombres, María Luisa, Chicha, Carmen, Raquel y Maite, porque en diferentes etapas fueron referentes por varios motivos. Tanto a nivel personal como profesional destacaron, ya te digo, en un mundo en el que muchas de ellas tuvieron el arrojo de seguir adelante, a pesar de las dificultades que indudablemente vivieron en estos momentos y que ahora a lo mejor se ven más justificadas, pero que en el momento. Para las nuevas generaciones hubiera unos referentes, ¿no? El primer referente siempre abre un poquito más de camino. Son referentes en cuanto a profesionalidad, son referentes en cuanto a modo de vida y son referentes en cuanto a que muchas de ellas alcanzaron ese techo de cristal que es tan de moda hasta ahora, el tema de alcanzar el techo de cristal, pero porque cuando empezaron ellas, empezaron en un mundo en el que su suelo era de obargo, o sea, en un mundo en el que salir adelante como mujer periodista era muy complicado. Ellas supieron ir asentando ese principio, ese suelo tan delicado que pisaban y llegaron a ser y son mujeres referentes para muchas otras periodistas y muchas otras mujeres que dentro del mundo de la comunicación no necesariamente comunicadoras, sino que el resto de profesionales que estaban en el mundo de la comunicación han seguido a sus pasos. Yo creo que las mujeres tienen que tener un espejo en el que mirarse y un referente que ya han sido cuatro mujeres importantes. Y efectivamente, porque además la mujer siempre da pasos adelante con respecto a los pasos que se han dado en otras generaciones. Hoy sí estamos luchando por romper ese techo de cristales porque hubo unas pioneras que nos pusieron en el camino, ¿no? Efectivamente. Y ellas son cuatro de esas pioneras. Este año estamos con mujeres periodistas, el año pasado fueron mujeres deportistas y el año que viene, si Dios quiere, empezaremos a buscar otra profesión, otro sector en el que las mujeres han estado subrepresentadas, pero que han habido pioneras, que han habido harto camino para que puedan seguir otras mujeres detrás de ellas. Vale. Y en estos tiempos en los que, de alguna manera, el feminismo parece sufrir una campaña de descrédito desde ciertos sectores, ¿es importante que desde las instituciones, ayuntamientos, cabildos, gobiernos, etcétera, se siga insistiendo en este mensaje de que hay que reconocer el trabajo de las mujeres y seguir ofreciendo esos referentes femeninos? A ver, hay tendencias, como en todo. Yo creo que la vida es evolución y las ideas tienen que ir evolucionando con los tiempos. Que hay sectores que dicen que tal vez se está propiciando demasiado la imagen de la mujer en deprimento de la del hombre. Yo creo en una igualdad real. Creo que si no se promociona a la mujer nunca llegaremos a ser iguales. Y creo que tendremos que seguir promocionando hasta que el punto de partida sea el mismo para hombres y para mujeres. No se trata de favorecer más o menos, se trata de que cuando partamos desde el mismo punto empecemos a ser iguales, sigamos con las mismas políticas de igualdad. Pero ahora mismo, evidentemente, el punto de partida no es el mismo. Hay que buscar referentes, hay que buscar políticas de equidad, hay que buscar políticas que promocionen el llegar a esa igualdad real. Y a partir de ahí, seguir de la mano, seguir juntos. Pues esperamos que se siga ofreciendo esta labor. Agradecemos también que se sigan ofreciendo esos referentes. Poli Dávila, muchas gracias por acompañarnos. A ti, muchísimas gracias, Beatriz. Y bueno, vamos a pasar ahora también a las homenajeadas, a esas cuatro personas. Ellas son María Luisa Rosarena, Carmen Rodríguez Van Bemer, Maite Castro y Raquel Asirón. Y antes de charlar con ellas, vamos a intentar conocerlas un poquito mejor. Estamos aquí en esta iglesia, en esta plaza de la iglesia de Tince, un barrio de la capital tinerpeña, porque aquí empezó todo, aquí fue el antes y el después, tanto personalmente como profesionalmente. En el año 2006, Beatriz Sanfiel fue asesinada por su expareja en la Cruz de Piedra. Y con tan solo 18 años, era una estudiante de aparejadores. Y bueno, a raíz de aquel trágico hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a su madre, Isolina Martín. Profesionalmente, fue el inicio en mi carrera para la formación específica en género y el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación. Bueno, en Televisión Canaria, efectivamente, pasé la mayoría de la trayectoria profesional durante 18 años en el ejercicio diario del periodismo. Pero luego, bueno, cambiamos de escenario al tercer sector, denominado tercer sector o sector social, pues porque también hay otros ámbitos en donde otras mujeres están invisibilizadas. Ya de normal a una mujer que no tiene ningún tipo de dificultad, pues tenemos esas desventajas. Pues imagínense mujeres con problemas de salud mental, bueno, pues yo creo que la labor y el trabajo de visibilizarlas es muy importante. Yo creo que las mujeres en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, partimos ya de una línea que está en desventaja con respecto a los hombres. Yo creo que el papel de la periodista en este caso, o en mi papel profesional, ha sido visibilizar, empoderar y poner a la mujer en el lugar donde corresponde. Yo siempre tengo una máxima que lo que no se ve no se conoce y hay que insistir en mostrar a la sociedad la realidad de las mujeres. De hecho, solamente hay que hacer un repaso a los medios de comunicación para darnos cuenta que las mujeres ocupamos muy poco espacio informativo, que cuando se informan sobre mujeres, se informan de una determinada manera, que ya cuando salimos es porque algunas nos han asesinado, nos han violado, nos han agredido. No, hay muchas mujeres que cumplen papeles y que desempeñan papeles muy importantes en la sociedad, en el mundo de la ciencia, en cualquier ámbito deportivo. Es decir, las mujeres, yo creo que la aportación aquí es educar en igualdad los medios de comunicación. No solamente tenemos la tarea de informar, también tenemos una tarea de formar opinión y de formar. Entonces, también es responsabilidad nuestra cuidar los mensajes que emitimos a la sociedad. Yo diría que mis inicios fueron muy afortunados porque desde el principio siempre encontré gente que creyó en mí. De hecho, yo no hago el doctorado en Madrid, que lo podría haber hecho cuando terminé los cinco años de la licenciatura, porque Ernesto Salcedo, uno de mis mentores, una de las personas que más creyó en mí desde el principio, me dijo que tenía trabajo aquí en Tenerife, en el periódico El Día, y que me viniera para acá, que no me quedara en Madrid. Él me llamaba nena, cariñosamente. Vine, estuve con ellos, aparte de los dos años en prácticas, estuve luego un año más. Luego pasé a Diario de Avisos, donde fui jefe de sesión y redactor jefe. Luego, por oposición, entré en Radio Nacional. En medio estuve 12 años de corresponsal de la agencia Europa Press, muy feliz y muy contenta, porque así iba tocando todas las modalidades, pensa, escrita, agencia. Luego me fui a Radio Nacional, como digo, allí estuve 24 años, 14 de directora. También fui subdirectora y jefe de informativo. Y todo esto me dio un bagaje, un bagaje que se corta cuando viene un expediente de regulación de empleo y te dicen que te tienes que ir porque eres directiva. Bueno, pues lo aceptas. Luego pude estar en el cabildo de jefe de gabinete de la presidencia. Siempre me acogieron muy bien. Solamente he tenido algún problema por ser mujer, curiosamente, en Radio Nacional. Nadie se lo cree, pero fue así. Que fue por favorecer a otro compañero con sus horarios. Y a mí, bueno, yo ya tenía un hijo en esos momentos, ahora tengo dos. Pues bueno, tenían que haber tenido una diferencia, no la tuvieron. Sin embargo, en los otros medios me sentí muy, muy apoyada. Yo sí encuentro que nunca hay que callarse, hay que decirlo. Yo aquella vez lo expuse. Y ahí también sería injusto si yo no recordara a una persona ya fallecida, a Joaquín Martínez González del Reguero, más conocido como Reguero, periodista deportivo por excelencia, que me defendió a capa y espada. Otros no lo hicieron. Luego, la relación con ellos fue muy buena, pero él sí me defendió. Y dijo una frase que nos vale para todas las mujeres. María Luisa, Chicha, tiene el mismo derecho que tiene la otra persona. Y que tienen todos los que estamos aquí. Es decir, si no puede tener un horario fijo, por lo menos alternarlo. Pero no ponerle un horario que le priva de hacer vida familiar. Te estoy hablando de los años 80, 84, 85, que es cuando yo llego a Radio Nacional, en septiembre del 84. Eso ahora sería impensable, porque se montaría una trifulca tremenda. Justamente es el profesor Ricardo Asirón, que también fue promotor en toda esta facultad. Y todo, bueno, es más que reconocido su trayectoria. Que me alienta, porque esta facultad va a comenzar. Y bueno, me conocía como redactora, me conocía como profesional. Y realicé la primera tesis doctoral de comunicación de la Universidad de La Laguna. Y ese fue el inicio. Cuando estoy dando clases en la licenciatura, conozco a la profesora Pilar Matud, que es de psicología. La conozco porque fue alumna, era un momento en el que mucha gente hizo la licenciatura de periodismo con nosotros. Y entonces ella me invita a formar parte de su equipo, que estaba trabajando estudios de género. Entramos en la línea de observar la representación de la mujer, tanto profesional como cómo eran representadas las mujeres en los medios de comunicación. Los primeros años, los primeros textos, pues francamente son escandalosos. Sigue existiendo la necesidad de hacer estudios de representación, porque desde los años del 2014-13 hay una tendencia en que se está hablando, en la academia hablo, de la pseudo-feminización de la profesión. Observamos que hay más mujeres en la carrera, evidentemente, que antes, pero lo que ocurre es que hay más mujeres, pero no sabemos bien si efectivamente ha cambiado o no la información o cómo se representa más a la mujer. Hay una cosa que despunta últimamente de una manera muy peculiar, que es el deporte. En el mundo deportivo se está viendo el cambio claramente, porque hay más representación también, o sea, más representación de mujeres deportistas, hay más representación, pero más conciencia también. O sea, en ese sentido se ha evolucionado. Pero está claro que los datos dicen que no existe igualdad, no existe igualdad en toda la sociedad, hay que seguir caminando, pero yo creo que es sobre la conciencia de que sí que ha habido cambios y una conciencia, yo creo que algo positiva. Cuando fui decana durante unos cuantos años, me he dedicado a la gestión siempre, siempre. Desde que llegué a la universidad, tengo 21 años de puestos de gestión, directora de muchas cosas, directora de muchos másteres, directora de muchos asuntos, y la verdad que la universidad sigue teniendo cifras de desigualdad, pero no es el ámbito más hostil. Se puede decir que mis narraciones aquí en casa fueron en este pabellón, guardo un montón de recuerdos buenos y un montón de anécdotas buenas y simpáticas. Yo creo que tuve más inconvenientes con las gradas, es decir, con la gente que no entendía muy bien que aquella chiquilla hablara de fútbol, que con los compañeros de la SER, porque al fin y al cabo yo llegué a la SER siendo una niña, Radio Club Tenerife, crecí profesional, pero sobre todo personalmente. En Radio Club Tenerife fueron 24 años, y son muchos años, y de ahí fui desde corresponsal hasta que llegué a la jefatura de deportes. Por mi departamento pasaron muchas chicas que venían en verano a hacer prácticas, pero es que también pasaron periodistas deportivas femeninas, por ejemplo. La gente no lo sabe, pero yo creo que el primer equipo netamente femenino que transmitió un partido de fútbol en Leganés fue Natalia Fumero, que hoy está en Televisión Española, que estaba conmigo en Radio Club Tenerife. Ella hacía el inalámbrico y yo narraba. Y cuando llegué a la Televisión Canaria, sí es verdad que tuve la oportunidad como editora jefe de poder hacer mi equipo y en ese momento, no porque tuviera que apoyar más a las mujeres, pero sí que me encontré con la posibilidad de trabajar con la misma cantidad de mujeres que de hombres. Nunca he sido consciente de lo que significó mi irrupción con los 15 años en el mundo del periodismo deportivo. Nunca, porque yo hacía lo que me gustaba y me dejaban. Mis padres me dejaban estudiar, que estaba en el instituto, y me dejaban estar en la radio los fines de semana. Y ese crecimiento que luego tuve en la radio, nunca me cuestioné. Solo me lo he cuestionado a posteriori, cuando ya no estoy en el día a día. Es decir, a veces oigo mis primeras transmisiones en primera división de fútbol y digo, pero ¿cómo hacía yo esto? ¿A quién se le ocurre esta voz? Y solo puedo decir que soy una afortunada, una privilegiada y darle gracias a los oyentes que en ese momento no hicieron ninguna distinción entre si narraba un hombre o narraba una mujer. Esa fue la mayor experiencia de mi vida en la radio. En la radio, los partidos europeos del Tenerife fue un crecimiento brutal, un trabajo extraordinario. Tuve una anécdota que si no hubiera sido por Marcelo Ojeda, el portero, a lo mejor no sé dónde estaría ahora, porque quisieron en Israel. El segurita vino a agarrarme para expulsarme de la pista de atletismo. Había más inalámbricos, pero yo era la única mujer, la única chica. Y si no fue porque Marcelo Ojeda lo quitó, cual saco de papas, pues no sé dónde hubiera estado. Bueno, creo que no nos queda ninguna duda de que las cuatro merecían este homenaje y los que quedan por venir. Espero que sean muchos. Especialmente Carmen Rodríguez Romero no ha podido estar aquí con nosotros hoy por motivos profesionales, pero sí vamos a poder hablar con las otras tres galardonadas. María Luisa Rosarena, buenas tardes. ¿Qué hay, Bea? ¿Cuánto tiempo sin coincidir, eh? Sí, la verdad es que sí. Que buena que un acto de este tipo nos haga otra vez coincidir. La verdad es que sí, Mayte Castro, buenas tardes. Buenas tardes, Bea, un placer estar contigo después de tanto tiempo. Raquel Asirón, buenas tardes. Buenas tardes y todas coincidimos, compañera. Un placer verte después de tantos años. Bueno, está bien que las ideas sobre la mujer nos reúnan, ¿no? Y precisamente para romper un poco el hielo yo quería ir como a saco, ¿no? Al grano. Les quería preguntar cómo ha influido el hecho de ser mujer en su carrera profesional, porque supongo que en alguna medida ha influido y quería que me presentaran qué es lo que les ha llamado la atención o cómo ha influido, cómo ha sido ser mujer en un mundo que estaba masculinizado y que poco a poco ha sido abriendo. Chicha, empezamos por ti. Pues gracias, Bea. Buenas tardes. Yo te diría que el hecho de ser mujer es importante porque las mujeres tenemos unas condiciones y se está viendo con el paso del tiempo que nos hacen llegar alto, nos hacen llegar bien, nos hacen llegar con responsabilidad y también tenemos aquello del sexto sentido agudizado. Es curioso porque con Raquel menos, pero con Maite Castro tengo la coincidencia también que yo empecé haciendo información deportiva, aparte de información general, información deportiva, ¿no? Y te das cuenta de que fueron unos tiempos en los que a tu pregunta te digo, era raro, porque estabas en el palco y eras tú la única que estaba. El resto eran chicos, compañeros de diferentes medios, de tu propio medio, en mi caso en aquellos momentos del día y jornada deportiva, luego de diario aviso, e incluso de Radio Nacional porque fui colaboradora deportiva durante varios años antes de llegar a Radio Nacional de forma fija. Entonces la condición de mujer en algunos momentos te da como un plus especial, pero también es verdad que lo pasas mal. Y en el acto del martes en el ayuntamiento yo conté una cosa que muy poca gente sabe, ¿no? Y es que a mí estuvieron a punto de quitarme la plaza de Radio Nacional porque un sindicalista venido de Madrid, hoy lo recordaba con José Antonio Pardella, el anterior director a mí de Radio Nacional de España en Canarias, pretendía que yo no fuera la persona que ocupara la plaza porque opinaba que yo era poco ambiciosa, que estaba embarazada. Fíjense ustedes si esto hubiera sucedido en el año 2021. Es verdad que yo estaba embarazada, era el año 84 y estaba embarazada de mi hijo Luis. Estaba fuera de cuenta, mi hijo Luis no quería salir y me permitió hacer las oposiciones y sacar la plaza. Y luego hubo dos detalles que quiero que se sepan, que te marcan, ¿no? Que era lo de poco ambiciosa, no sé en qué sentido lo dijo, es verdad que yo mi ambición no, en fin, no es mi principal característica, pero sí ambiciono el llegar lo más, que sea feliz la gente de mi alrededor, llegar lo más alto posible. Y luego hubo dos detalles que era, uno, que yo nunca me pelearía, porque me lo preguntaron en el test que me hicieron de personalidad, que yo nunca me pelearía con una persona que se me hubiera colado en una fila, porque creo que montar un pollo es innecesario. Y dos, y no se rían porque es verdad, que a mí no me gusta la carne cruda. Y entonces el hombre aquel dijo que poco más o menos que eso era un hándicap tremendo para que yo entrara en Radio Nacional. O sea, por eso te digo que muchas veces vea a tu pregunta cómo he influido, pues en unas cosas bien, en otras cosas regular, en otras cosas mal. Y siempre, y con esto te termino, tenemos que tener ayuda para sobrevivir antes, ahora y después. Porque no te olvides que las que tenemos los hijos somos nosotras, las que pasamos por nueve meses, mejor o peor, somos nosotras, y las que luego tenemos ese instinto, y si no tienes hijos, pues es el instinto de cuidar a tus padres, de estar con tus padres, con lo cual siempre tenemos esa condición de cuidadora, de estar en todo, de tener un sexto sentido, y de verlas venir. Sí, chocante. Muy chocante. Pero se tiene que saber, porque no puede ser que una persona venga a un tribunal y en la última fase, yo iba muy destacada, en la última fase puntúe a un hombre de forma que te pase por encima, o sea, no puede ser. Y los argumentos eran eso, poco ambiciosa, que no me gustaba la carne cruda, y que yo nunca me pelearía en una fila con alguien que se me colara. La verdad que... Yo también no interrumpo, pero complemento lo que dice Chicha, no es una cuestión al final de pelear, es una cuestión de corresponsabilidad, de compartir. Estamos hablando, Chicha está exponiendo su situación hace muchos años, en los que la mujer no es lo mismo que ahora, evidentemente, gracias a Dios hemos ido evolucionando, y ya estamos en otro panorama, pero teniendo las redacciones eminentemente... Bueno, donde la mujer tiene una gran presencia, porque las redacciones la mayoría son mujeres, pero luego si miramos al tema de cargos directivos o de puestos de responsabilidad, ya estamos hablando de otra cosa. Y en el caso de Chicha, lo comentaba el otro día en el acto homenaje, ella tuvo la fortuna de tener un compañero, que bueno, que la ayudó. Pero si no hubiese tenido, a lo mejor, esa oportunidad, a lo mejor Chicha no hubiese podido ser directora de Radio Nacional de España durante tantos años. Y eso lo extrapoló a cualquier ámbito de los medios de comunicación. La mayoría somos mujeres, pero después quienes toman las decisiones son hombres. Y hay que mirar las cuestiones desde una perspectiva de género, para poder entender las situaciones. Cuando estamos hablando de que la mujer... No se trata de pelear, no se trata de dar codazo, no se trata de quitarte tú para ponerme yo. Se trata de partir de la misma línea de salida, que las mujeres históricamente hemos salido de una línea de salida, pues de unos metros, y aludo al tema del deporte, de unos metros, cuando estamos en una línea de salida, en una carrera, las mujeres hemos salido tres metros más atrás, y se trata de igualar la línea de salida para tener las mismas oportunidades. No se trata de quitarle nada a nadie, sino simplemente de que podamos convivir y de que tengamos las mismas oportunidades. Y las mujeres, que en algún momento hemos podido tener algún puesto de responsabilidad, también ha sido, o bien porque hemos tenido un compañero que nos ha acompañado, valga la redundancia, o porque también hemos renunciado, hemos renunciado a cuestiones que nos restaban para poder seguir evolucionando en nuestras carreras profesionales. Con lo cual, al final, el papel de la mujer, o lo que tú decías, Bea, ventajas, desventajas, pues qué pena que no podamos ejercer en la misma condición de igualdades y desde la libertad, para poder ejercer las mismas funciones que pueda llevar a cabo un hombre, porque las mujeres estamos igual o más capacitadas, no más capacitadas en el sentido, pero bueno, que tenemos mucho aguante y mucho para poder asumir cualquier tipo de gestión. Y bueno, tenemos a dos mujeres aquí, Carmen no está, pero en el caso de Maite Castro, un ejemplo dentro de la mujer y el deporte, pues imagínate, yo que les voy a contar, que ustedes han sido punteras en ese mundo, ¿no? O sea, cómo te mueves, Maite, en un mundo deportivo, de información deportiva, cuando las primeras mujeres en el periodismo que cubrían informaciones deportivas entraban a un estadio de fútbol y les decían, señora, usted vayas a su casa a lavar los platos, ¿no? O sea... Bueno, pues... Yo tenía 14 años cuando llegué a Radio Club y por un tema del instituto, yo llamaba mucho a la radio, era muy oyente de radio y recuerdo que los lunes Swankar tenía dos horas de programa y los aficionados llamaban. Y yo siempre llamaba, tiraba ahí mi palique y hasta luego. No dejaba ni que me dijeran nada, sino hasta luego, yo colgaba. Y escribí una carta al jefe de deportes de Radio Club con 14 años, tengo todavía el papel de muestra en mi casa, en sucio y lo que le entregué, donde le decía que yo, que se fuera preparando porque yo algún día le iba a quitar el puesto. Entonces, curiosamente, no fue por Swankar, por quien yo llegué a Radio Club, yo llego de la mano de Paco Padrón. Voy a hacer... Yo estaba en el instituto y fui a ver la radio y hablando con Paco Padrón salió el tema de que a mí me gustaba mucho el deporte y me gustaba mucho el fútbol. En el instituto es verdad que colaboraba con el periódico, pero allí había entrevistado a Juan Alberto Martín, que en paz descanse, a Manuel Hermoso, que era el alcalde, pero me gustaba más el tema del deporte. Y cuando estaba en Radio Club hablando con Paco, me dijo, ¿pero a ti qué te gusta? Y yo, no, a mí me gusta el fútbol sobre todo. Y la primera pregunta que me hace Paco Padrón el día que me cita es, ¿tú sabes lo que es un fuera de juego? Y entonces yo creo que salió la Arias que llevo dentro, cogí un papel y le dije, yo sé lo que es el fuera de juego, ¿tú lo sabes? Si es que a mí no me gusta el fútbol. Digo, pues entonces por mucho que te lo explique no lo vas a entender. Dice, ¿y por qué crees que es la huelga que tienen los futbolistas? Estoy hablando de principios de los 80. Digo, hombre, si quieres saber las verdaderas razones deberías de consultarle al vicepresidente de la Española, que creo que es familia tuya. Y aquello fue lo que desarmó, que era su padre. Y entonces aquello desarmó totalmente a Paco, su padre, don Juan Padrón. Aquello yo creo que desarmó a Paco. Y me dijo, espérate a que Suancar termine el programa, que quiero que hagas cosas con nosotros. Y a los 15 años me vi haciendo las crónicas de la Unión Tejina. Llegó el primer día, me dijeron, vete para que veas cómo lo hace Manuel de la Rosa. Y yo me fui sin nada, vea, yo qué iba a saber, yo estaba en el instituto. Me fui allí, llego a la puerta y le digo, mira, que vengo de Radio Club para ver cómo lo hace Manuel de la Rosa. Y dice, ya, tú vienes de Radio Club y nosotros venimos de la Feria de Abril. Digo, es que caño, no tenía nada que demostrarle, no tenía nada que demostrarle, Total, que al final se apellaron de mí porque yo empecé a llorar, digo, ahora no puedo entrar, me van a echar una bronca. Bueno, entro y me pongo con Manuel de la Rosa. Pero claro, yo mirando lo que hacían, ya era, hablaban por un teléfono que había un teléfono de los antiguos sobre una mesa propiedad de la COPE, que solo el de la COPE dejaba utilizar a quien quería. Entonces yo veía, claro, llamaban, iban entrando y tal, por la noche, claro, cuando el chico de Radio Club, Manuel de la Rosa, me vio, me dijo, digo, mira, yo vine a hacer esto para ver si valgo para esto o no. Me dijo, ah, pues mira qué bien, a lo mejor esta noche tú estás en tu casa. Digo, sí, yo voy a estar en mi casa. Pues a lo mejor yo esta noche salgo con mi familia. Digo, ah, pues bueno, yo no sabía lo que significaba. A las nueve menos dos minutos me llaman de la radio y me dicen, mira, tú eres capaz de dar la crónica del partido Unión Tejina-Wilmar. Y yo no había llevado nada, pero lo tenía todo aquí. Digo, sí, 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 digo, pero que no me pregunten nada. Dice, es que no te voy a preguntar porque tienes dos minutos, no hay más. Y me despaleé ahí la crónica, fue un dos a dos, Tejina-Wilmar, dos a dos, pum, pum, terminé la crónica y para que no me preguntaran, dije, y esto es todo desde el izquierdo Rodríguez, buenas noches. les presentamos a nuestra nueva compañera de deporte. Pero esta compañera de deporte sufrió en el izquierdo Rodríguez lo que decía Raquel. La segunda vez que llegué, que fue un Tejina-Tenisca, empezaron, claro, te oyen, empezaron a los típicos, los típicos machistas, porque es que no tiene otra palabra. Vete a tu casa, dedícate a estudiar, vete a fregar la losa, vete a tal, pero nunca, o sea, yo creo que fue, a los árbitros les venía genial que yo fuera, porque era el punto de mira, no todo el mundo, no puedes catalogar a todo el mundo, pero con sinceridad digo, y tú lo sabes, que es que yo nunca he sido consciente de que aquello fuera algo raro, soy consciente, después de que no estoy tan cerca de los medios, encontré mi primera transmisión de un partido, de fútbol, y dije, Dios mío, año 88, en Mallorca, y yo estoy narrando fútbol, una voz de mujer narrando fútbol, y tengo dos inalámbricos que son dos chicos, inconcebible. Y la cuestión del fondo, yo creo que, o lo que me gustaría también poner aquí en común, es por qué se te cuestiona por el hecho de ser mujer, es decir, si en vez de Maite Castro hubiese sido Efe Pérez, pues posiblemente no hubieses vivido, y al final la cuestión de fondo, desde la que estamos hablando, el tema de la mujer, de los medios de comunicación, y más en el mundo, masculinizado del deporte, y ustedes son punteras en abrir también muchos caminos a muchas mujeres que actualmente se dedican a la comunicación en el deporte, pero la cuestión de fondo es por qué cuestiona a una persona por su sexo, es decir, en este caso, una mujer. Debemos de contar todo, y máximo en un acto como este, que se dio más en el fútbol que en el baloncesto, porque yo hice información futbolística, pero hice sobre todo de baloncesto, de baloncesto era otro mundo, pero también lo era, vamos a decirlo, a nivel de jugadores, o sea, la cultura, la preparación que podían tener unos jugadores de baloncesto, y eso ha seguido existiendo luego, porque creo que hasta que llega Emilio Butuagueño y alguno más, nadie tenía carrera en el fútbol, luego sí hemos visto a Juan Mata, hemos visto a tal, pero de resto, sí, sí, siempre, por eso a mí me gusta matizar, el mundo baloncesto tenía un nivel distinto, a mí nunca me dijeron eso tal, y encima, claro, como sabían también de mi vinculación con el mundo baloncesto, como jugadora y luego como novia o mujer de, pues quieras que no es distinto, pero yo sí me imagino, vea, lo mal que lo tuvieron que pasar Maite Castro, y todas las personas que, como tú y como otras, que hace unos años estaban como abriendo un camino, y luego también porque hay otros detalles, sea un hombre o mujer, siempre hay alguien que te ve como un enemigo, siempre, siempre, esto me puede venir a quitar el puesto, esta tal, estas cosas, y luego si encima eres como Maite que dice, no, y yo además quiero ser no sé qué, bueno, entonces ya ahí, ponte la coraza. Pero es curioso porque hablamos a lo mejor de épocas distintas, las que empezamos en el periodismo, han pasado décadas y se han encontrado con problemas comunes, obviamente las que empezaron antes, casi con la dictadura, democracia, pues han tenido que abrir un camino mucho más que las que empezamos ya en democracia, pero aún así seguimos encontrando ese tipo de problemas, de lo que decía Raquel, de que al final quienes toman las decisiones, en la mayoría de los casos, y salvo contadas excepciones, siguen siendo los hombres. Hombre, solamente lo tienes que ver, vea, incluso en las presidencias de los club, vamos a hablar de los de fútbol, hasta que llegó la mujer de Ruiz Mateo, Teresa Rivero, creo que no había, que fue la primera presidenta que tuvo el fútbol, en este caso de Rayo Vallecano, ahora sí hay otras y demás, o bien colocadas en directivas, pero era como una cosa rara, no sé qué, y sobre todo ahí, a mí me fastidia mucho, cuando tú ves a alguien, lo decía también, en una entrevista que me hicieron recientemente, por todo esto del Día de la Mujer y demás, digo, es que muchas veces llegas a un sitio y tú dices, ¿cómo esta mujer, que la conozco hace años que tal, no ha llegado a ningún puesto de responsabilidad? Digo, o yo estoy muy equivocada, o yo no la conozco lo suficiente, digo, porque a mí me parece una maravilla de profesionalidad, y luego cuando rascas un poco, ya te vas enterando, que cuando no le pusieron una zancadilla aquí, se la pusieron. Y cuidado con las zancadillas entre mujeres, ¿eh? Cuidado, que Maite y yo también de eso sabemos. Ese es un tema aparte. género, que también es muy importante a la hora de comunicar, porque los periodistas al final informamos de muchas cosas, hablamos de muchas y variadas cosas, cogemos un poquitito de aquí, de allí, porque no nos queda tiempo para más tampoco. sabemos de muchas cosas, pero poquito de esas muchas cosas, por el día a día y por la presión también al tiempo al que estamos sometidos, etcétera, etcétera. Pero eso tampoco es una excusa para informar de temas tan importantes como el que estamos hablando, el tema de la mujer, del género, y muchas veces esa formación la ofrecíamos precisamente para las personas responsables, hombres, que tuvieran esa información, que tuvieran esa formación, porque no es lo mismo tener una perspectiva de género que cuando no la tienes, y cuando convocabas ese tipo de formaciones no aparecía ningún hombre. Entonces, al final dices, bueno, ¿qué pasa, que no es un tema interesante? Yo creo que sí, es un tema que además nos afecta específicamente a las mujeres, aunque mucha gente trate de negar una realidad que existe, y no es lo mismo cuando enfocamos una información con perspectiva de género que cuando no le damos ese enfoque. Y ya si nos metemos en el tema de la violencia de género, pues bueno, las palabras definen las realidades. Si no conocemos los términos concretos y reales de lo que estamos hablando, poco favor vamos a hacer a la sociedad en cuanto a la formación y que identifiquen realmente lo que es la violencia de género, cómo actuar. Y bueno, ahí tenemos un papel, lo decía el otro día, de responsabilidad muy importante. Con lo cual, si nosotros que estamos al frente de los medios de comunicación no sabemos informar con perspectiva de género y de lo que estamos hablando, flaco favores estamos haciendo. Perdona, Maite, hay un detalle que no tiene que ver con la comunicación, pero tiene que ver con determinadas profesiones. Y me pasó justamente, ayer por la mañana, que me di cuenta, yo utilizo bastante el tranvía, fíjense en un detalle, cada día hay más conductoras del tranvía mujeres. Eso hace unos años era impensable, pero nos pasa con las guaguas. ¿Y con qué fue con lo primero que nos llamó la atención sobremanera, con las comandantes de avión? Cuando te dice, les habla la comandante tal cual. Y tú dices, hombre, una mujer, pues ha habido tripulaciones que a mí me han coincidido, que la primera y la segunda son mujeres. el otro día, el martes pasado, en Vinter, ya era también, o sea, tú te vas dando cuenta que en todas las parcelas, lo que pasa es que nosotros nos estamos ciñendo al mundo de la comunicación, pero ¿qué está pasando? Y tú dices, bueno, quiere decir, bueno, no hablemos del ejército, la Guardia Civil, Policía Nacional y demás. es el hecho de que ves cómo las mujeres se van quitando, como yo digo, los complejos de encima. Y bueno, ustedes solamente piensen en un detalle. Hace 20 años, y creo que no me equivoco, ni se te pasaba por la cabeza que una mujer pudiera ser precisamente una primera de abordo. O sea, una comandante, y las ve ya, incluso a punto de jubilarse, que sabes que se jubilan un poco antes y demás, y tú dices, ¿cómo hemos cambiado? Hemos cambiado en ese sentido para bien. En el mundo de la comunicación, si revisas ahora mismo, que lo sacó Raquel, porque Raquel Asiron es de miedo en esto, ella siempre va sacando los temas, y si nos damos cuenta los grupos de comunicación, es raro que estén mujeres al frente de grupos. Hemos tenido el caso hasta hoy de Rosa María Mateo, de una forma eventual. Es verdad que Radio Televisión Española ha tenido también en épocas de PP y PSOE ha tenido alguna mujer al frente del ente público, pero es muy raro, muy raro, que en los grupos, que si echamos la vista atrás, Antonio Asensio ya ha fallecido, le sucedió a su hijo. El grupo MOL, las mujeres, bueno, si hay una señora que es la hija de uno de ellos, no puede estar en el Consejo de Administración, pero nos estamos dando cuenta, y el caso de la banca ha sido otro caso, que hasta que no ha llegado Botín, al morirse su padre, Emilio Botín, pues resulta que ella estaba, y ella sí salta, pero ¿por qué? Y totalmente competente, además. Sí, sí, claro, claro, claro. El tema que se ha vivido siempre del patriarcado, ¿no? Pero en relación a lo que estaba antes diciendo Raquel, y uniendo a lo que dice Chicha de la Mujer, yo la verdad es que me siento una privilegiada, porque es verdad que durante mucho tiempo navegué en solitario, siempre iba a los entrenamientos del Tenerife, y era la única mujer, en mi propia casa, no en mi casa familiar, sino en Radio Club, pues cuando yo decía que había un cambio de sistema del Tenerife, me hicieron llamar al entrenador del Tenerife, para ver si era verdad, dudando de lo que estaba diciendo, ¿no? Y el señor en antena entró y dijo, la felicito porque es la única que sabe que he hecho un cambio de sistema, pero es verdad que hemos ido evolucionando, pero ¿por qué me siento una privilegiada? Porque he sido una inconsciente, durante muchos años, de lo que estaba haciendo. Mi conciencia la tengo hace un par de años, en una charla con… ¿Inconsciente no? ¿Inconsciente no? ¿Te gustaba tu trabajo? Sí, efectivamente. ¿Te gustaba tu trabajo? ¿Te veías capacitada para ello? Era mi pilar de vida, era mi pilar de vida, Chicha, era mi pilar de vida, y ahí se quedó. Pero sí es verdad que digo, no había muchas mujeres que llegaran a jefa de deporte, yo fui la primera jefa de deporte, después estuvo Chus Galán en Mallorca, una gran amiga que está en Telemadrid, y cuando salgo de jefa de deportes de Radio Club y voy a la Televisión Canaria, porque en Radio Club no se dio tanto, es verdad que tuve el primer equipo enteramente femenino de una transmisión de fútbol, lo hace Natalia Fumero, y esta que está aquí, dos partidos consecutivos. Hoy en Televisión Española. Hoy en Televisión Española. Primer partido, Leganés. Segundo partido, Santiago de Compostela. Es verdad que coincidió que no fuimos las dos, en ese momento yo no era jefa de deportes, porque se avecinaban los reyes. Las dos solteras, pues las dos no fuimos y transmitimos ese partido. Pero lo que voy es, en mi etapa de Radio Club coincidí, además de con Natalia, conmigo también tuve a Vicky Luis, con la que después me reencontré en Televisión Canaria. Y si digo, en Televisión Canaria, por ejemplo, cuando llegué, que tuve una mayor libertad de hacer cosas, porque eran, bueno, son dos redacciones, en un lado y en otro. Yo creo que aquí tengo testigos de que, para mí la mujer es fundamental en los departamentos de deportes, por lo menos en los que yo he dirigido, en los dos departamentos de deportes que tuve la oportunidad de estar. Me encontré con redactoras no capacitadas, hipercapacitadas. O sea, no voy a señalar, no la voy a señalar, pero para mí fue un punto de apoyo extraordinario encontrarme con alguien que entendiera más que yo. Es que Bea también lo vivía. Oye, está aquí de moderada, calladita, pero es verdad que… La directora está recortiendo fuego aquí en la conferencia. Si la dejamos, ¿no? Igual que Bea también en todas las redacciones, y yo que he tenido, bueno, la trayectoria durante 18 años, coincidí con Bea como compañera en la redacción de deportes, pero después de, además, Bea e irse de Televisión Canaria, es decir, ha habido muchas mujeres que también abrieron, después del camino que van abriendo, ¿no? Siempre hay alguien que tiene… Maite, no eres una inconsciente, estabas abriendo camino. Pero inconsciente de eso. No, sí, pero me refiero, estabas abriendo… Los referentes son importantes esos referentes. Estabas abriendo el camino, y precisamente esos referentes y esas mujeres inspiradoras son las que hacen a muchas mujeres decir, oye, esto no es terreno de nadie, aquí podemos entrar a jugar todas. El problema es que nos han hecho creer que todas no podíamos jugar, y ahí es donde vamos, o la cuestión de fondo, que es de la que estamos hablando. Cuando hablamos del día 8M, el Día de la Mujer, es precisamente para seguirle diciendo a la sociedad, oye, las mujeres somos más del 50%, somos el 50% de la población. Las mujeres cumplimos un papel importante, complementario al del hombre, complementario, sin discriminar a nadie, esto no se hace sola. Tenemos que hacerlo entre todos y todas. Pero, señores, por el hecho de ser mujer, usted no me relegue, no me cuestione, como redactora de deportes, no me cuestione cuando entro a una cancha de baloncesto o al césped, cuando tengo que hacer una crónica. No me cuestione por el hecho de ser mujer, informativamente y en cualquier ámbito, y a las mujeres nos cuesta, nos cuesta y nos está costando. Ha comentado un equipo que fue muy polémico en su momento y que me imagino que a Maite le cogió de lleno esa época, que es el Compostela, de fútbol. Tenía un presidente de almas tomar, problemático, 100%. Pues yo le doy la vuelta a la tortilla y cuento una anécdota. Yo tuve en los desayunos del Mensei, en 1991 lo tuve que dirigir durante seis meses, porque el compañero que lo hacía se fue a Televisión Española, Manolo Martínez Pardo en Paz Descanse, y me quedé yo en los desayunos del Mensei. Y uno de mis entrevistados fue Ramón Mendoza, también en Paz Descanse, porque la verdad es que te das cuenta del paso del tiempo cuando tienes que ir diciendo en Paz Descanse y demás. Y Ramón Mendoza fue gracioso porque primero quería hacer el programa El Embata y nos dijo que en la habitación, y yo le dije que no, que en el comedor del Mensei. Bueno, bajó al Mensei y después de eso que le entramos bien y tal, y me acuerdo siempre que usted dice pues le voy a dar una exclusiva. Y me quedé así, era muy mujeriego, eso lo recordamos todos, ¿no? Digo, ah sí, señor Mendoza, nos va a dar una exclusiva y dice, sí, el Madrid va a fichar a Prozineski. Bueno, ese día fuimos noticia, vamos, en todos los medios y demás, ¿no? Y yo dije, uy, qué bien. Bueno, pues era un señor que, en fin, que no es que se ablandara, sino que le hizo gracia, como yo le dije que no, 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 en el comedor del Mensei, el programa. Y entonces, aparte de eso, bueno, pues vio que estábamos documentados, que es otra cosa muy, muy importante, porque muchas veces si te quieren entrar a matar mal, se basan en si no estás documentada, si no estás preparada. Él vio que controlábamos el tema del fútbol y del baloncesto, nos lo pasamos estupendamente en la entrevista, y después nos dio la gran exclusiva. Oye, valió la pena. Cuando alguien entra a discutir, si estás documentado, ¿no? Eso, estamos en una profesión de muchas envidias, además, y de muchas competencias y tal. Pero a lo que voy en el fondo es, ¿por qué? Por el hecho de ser mujer te tengo que cuestionar. Es decir, pero pasaría igual con un hombre. Es decir, si alguien quiere ir a entrar a matar a alguien, como decías tú, o alguien quiere... Pues bueno, lo cuestiona de igual manera. El tema es... Pero hay fichas que tenemos que contar si las mujeres en el mundo del periodismo, en los medios de comunicación, estamos bajo una lupa mayor que el hombre. Por supuesto. Yo en televisión, por lo menos, que es la mayor experiencia que tengo, siempre se nos ha puesto un mayor foco. Si una mujer lo hace mal, es porque no está preparada, o está ahí porque es muy mona, o está ahí porque no sé cuánto. Y, sin embargo, a un hombre igual no se le pone esa lupa tan grande, o por lo menos es lo que yo he vivido en el deporte. En la información general, creo que también ha habido casos en los que parece que la mujer siempre... La lupa es... Se fija más en los detalles. Pero vea, mira, vamos a los estereotipos tipo. O sea, esto es de manual. Es decir, una señora presentadora tiene que estar bellísima, mona, jovencísima. Un señor presentador puede estar calvo, gord... No pasa nada. Sin embargo, las mujeres tenemos que estar perfectas. Cuando las mujeres cumplimos a partir de ciertas edades, parece que nos prohíben salir en imagen porque parece que estamos atentando. Lo dijo Meryl Streep en una ocasión. Ella misma, por ahí dice, en cuanto cumplimos los 50, en Hollywood las mujeres resistimos. Lo dijo, pero vamos... Mujeres, igualmente, que siguen siendo las mismas. Igual, comunicadoras. ¿Por qué dejas de presentar? Porque a lo mejor ya tu canon de belleza como mujer, sí, se nos exige más. Pero no solo se nos exige más como mujeres o como profesionales. en cualquier ámbito de la vida. Es decir, el hecho de que nos asignen el papel que decía antes Chicha, ¿no?, y de cuidadora, parece que si te sales de esa línea eres una mala persona, fíjate tú. Es que no... No, hay muchas mujeres que hemos tenido que renunciar, que renunciar a parcelas de familia porque hemos priorizado en nuestra libertad la línea laboral. lo triste es haber renunciado que no es culpa... A ver, no es culpabilizar a nadie, pero sí que nos hemos visto obligadas, ¿vale? Además, porque lo llevas dentro. A elegir, a lo mejor no tiene que elegir. A elegir mi camino profesional o mi camino familiar y profesional si queremos llegar, si queremos llegar a ciertos puestos. Vuelvo a repetir, Chicha fue directora porque tenía un compañero y porque hubo una corresponsabilidad en las tareas. Si Chicha no hubiese tenido ese compañero, posiblemente, a lo mejor Chicha no hubiese sido directora. Marido y un padre que también lo hacía, porque había veces que mi marido y yo nos cruzábamos en el aire, él viniendo, oyendo, a una de las campañas oceanográficas y yo viniendo, pues a lo mejor de reuniones en Madrid. Pero claro, estaba mi padre cubriendo las espaldas que decía, no se preocupe, como si no coincide, no se preocupe. Aquí estoy yo. Marido, padre, madre, hermanos, tía, apoyo familiar, al fin y al cabo. Si no lo tienes, no tienes nada que hacer. Se ve abocada precisamente por el hecho de ser mujer y esa es la injusticia, que es que, vamos a ver, si entendemos de una vez que hay una corresponsabilidad, que no estamos pidiendo nada, que no estamos pidiendo nada del otro mundo, señoras y señores, que podemos avanzar y avancemos juntos sin restar. Pero es que siempre a la mujer que le toque ahí… Yo creo, Raquel, que también somos nosotras las que tenemos que hacer esa elección. Yo en su momento elegí, no quería tener hijo porque no me veía con un carrito en el Rodríguez López en el césped, con el carrito y un micrófono. O sea, dije, no puede ser. O dándole de mamar en el palco. Bueno, no, porque siempre me tocaba abajo en el césped, o sea, que como para llevar al niño. No iba a llevarse a mi madre ni a mi suegra. Si yo asumo esa responsabilidad de traer un hijo, es para cuidarlo. Entonces, en ese momento fui yo la que decido. No me vi empujada. Yo podía haberlo querido tener, no lo quise tener, fue una elección. Pero sí es cierto que el hecho de… Pero la cuestión es que si tú lo hubieses querido tener, hubieses tenido las mismas oportunidades que otra persona que a lo mejor no tenga el niño y pueda tener las mismas de estos. Las mismas oportunidades supongo que las tuve. Mi elección fue distinta. ¿Qué pasa? Que cuando estás en, digamos, esa mitad de tabla, hay gente por encima de ti que lo primero… Bueno, es que yo recuerdo algunas compañeras que venían de la facultad y querían tener familias numerosas, querían… Y yo decía, pues si esta es la carta de presentación, ya la llevas clara, porque no te van a decir que sí. ¿Por qué? Porque la maternidad te va a hacer estar ausente, ausente, desgraciadamente. Pero este volvemos a lo mismo. Mira, en las redacciones ahora mismo, ¿cuántas mujeres, madres, tienen que pedir reducciones de jornada? Sí, bastantes además, bastante. Para atender el cuidado de sus hijos profesionales que han dicho, oye, tengo que pedir una reducción de jornada porque tengo que cuidar a mí. Raquel, perdona, y de unos años a esta parte, existe la reducción de jornada, como existe mucho más permiso maternal. Estamos hablando de derechos que hemos adquirido con el tiempo, afortunadamente. Porque quién le iba a decir a los chicos que hay aquí hoy trabajando y demás, que ellos cuando sean padres van a tener un permiso para tenerlo. es que un hombre no se plantea voy a coger una reducción de jornada, es ahí a lo que voy, un hombre no se lo plantea. Por supuesto, y luego además hay cuestiones. Y luego, a esas reducciones de jornada, salarios menores, condiciones discriminatorias, es decir, cotizaciones menores con vital futuro. va todo enlazado, es decir, y entonces dice, bueno, pero, ¿quién pierde aquí? Siempre los mismos. ¿Quién pierde aquí? El mismo bando. Cuando podíamos hacer un trabajo en equipo. El mismo bando. Que son del mundo. Trabajo en equipo. Es que no se está pidiendo, no es una cuestión de exaltación de aquí, ahora, no, no, estamos pidiendo las mismas, es una cuestión de justicia. Y que el que vale, vale, y que la que vale, vale. O sea, que no haga un distinto, por el artículo, es la... A mí me pasó una cosa curiosísima en Argentina, en el 92, el Tenerife se fue de gira y, bueno, el hecho de mi presencia allí para narrar fútbol desató una ola de medios de comunicación que venían al hotel, me tuvo que llevar la policía porque terminó el partido y en vez de entrevistar a los futbolistas del Tenerife, que era la etapa de los argentinos del Tenerife, con Valdano a la cabeza, pues al final no me pude ir con el equipo, me tuvo que llevar la policía hasta el hotel porque para sacarme del campo del ferrocarril no estábamos, donde estaba el equipo jugando y para mí fue muy curioso porque Víctor Hugo Morales, que es el relator de América, por excelencia, el famoso Víctor Hugo de barrilete cósmico de donde viniste, pues para mí fue una sorpresa porque me pasó una notita, yo iba a transmitir el partido del Tenerife y me pasó una notita diciendo, de parte de Víctor Hugo Morales, que si le dejas utilizar tu relato para sus oyentes. Y yo dije, pues a mí qué más me da, si voy a transmitir para Radio Club, no, a mí qué más me da, le dije que sí. Para mi sorpresa, al día siguiente, Víctor Hugo Morales me dedicó tres cuartas partes de su programa de dos horas para destacar qué es lo que me sorprendió en un país tan machista, donde el fútbol es de hombre, el fútbol es de hombre. Él sorprendió porque me dedicó diciendo, lo que recuerdo, que más allá del show de una voz femenina, había quedado demostrado que las mujeres podíamos hacer las cosas igual que los hombres, que si se ponían a relatar, que relataran. Él decía, Maite ha abierto aquí el camino para que empiecen las relatoras de fútbol. Dice, porque vienen pero solo hacen notas. No, se puede relatar fútbol. Curiosamente, un par de años después, recibo una carta de los compañeros de Radio Mitre para decirme que ya habían mujeres relatoras. Para mí es un orgullo. Que es una cosa, Mite, en la que no se ha prosperado mucho, las cosas como son. Ha habido un parón Víctor Hugo Morales, hay que decirlo, que ha sido noticia recientemente cuando la muerte de Diego Armando Maradona, porque también mucha gente se apoyó, creo recordar, en el relato delital porque tuvo... Barrilete cósmico de donde saliste. Pero con el tema de Víctor Hugo, a mí se me pareció que es extraordinario que alguien con tanta potencia en los medios como él... Y es un país como aquel. Exactamente. Me hiciera aquel, entre comillas, halago que ha sido el mayor de mi vida porque después vinieron La Nación a hacerme una entrevista, Mirta Alegrá. Yo no sabía ni dónde estaba, digo, pero si yo estoy haciendo lo que hago siempre en Tenerife. Sí es verdad que es curioso porque eso me pasa en Argentina. Resulta que en España estaba Maricarmen Izquierdo... Sí, Televisión Española. Fue la primera, por decirlo así, que abrió casi el camino. Presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva. Pues para mí fue una sorpresa cuando yo estaba en Radio Club y ya era jefa de deporte y Maricarmen en una entrevista dice que lo que le queda pendiente de su mandato es que ninguna mujer haya relatado fútbol, narrado fútbol. Desconocimiento. Por amor de Dios. Desconocimiento. Estábamos en Canarias. Otra cuestión importante. Vamos a ver. Visibilizar. Visibilizar. Lo que no se ve no se conoce. Y muchas veces nos fijamos en los medios, en las redes, lo decía el otro día. ¿Cómo representamos la imagen de la mujer? ¿Cómo estamos representadas? Cualquiera que se pare, los segundos, tú pones la tele, las redes sociales y las mujeres somos noticias porque o nos han violado o nos han asesinado o porque, bueno, algún... Pero tenemos grandes mujeres científicas, tenemos grandes mujeres deportistas, tenemos grandes mujeres en muchísimos ámbitos. ¿Por qué no las vemos? Pero, Raquel, hace un... Me parece que ya un año sacaron en el país, el domingo, en el... Sí, en el documento. Exacto. Sacaron una entrevista a una chica que había narrado un partido completo de fútbol y yo no lo había visto, pero me escribieron en Twitter y le escribieron a quien hizo la entrevista diciéndole tendrías que documentarte mejor porque desde los 80 nosotros tenemos a Maite Castro narrando fútbol del Tenerife. Pero claro, yo me lo tomé y ya dije es que esto es un pitorreo. Entonces le dije es normal, ella narra un partido completo porque ponían la narradora de un partido completo de fútbol y yo digo puede ser que yo transmitía solo medias partes y las otras medias partes no estaban. Que tú estabas en Canarias y la otra... Eso fue lo que le contesté, digo, el desconocimiento y la lejanía posiblemente no te hagan saber. Exactamente lo mismo. Hace unos días hubo una discusión entre comillas sobre este tema en la Radio Autonómica de la Canaria porque surgió sobre la marcha en la tertulia con el programa de Miguel Ángel Aldaguaní el hecho de que a mí siempre me ha repateado mucho y me voy totalmente del tema comunicación. Ustedes se acuerdan hace unos años Festival de Música de Canarias creado por Jerónimo Sávez del año 84 y resulta que aquí venían los primeros espadas en piano y vos pobres como violinista como no sé qué, todo, las mejores orquestas. Bueno, Fernando Argenta en paz descanse el compañero de Radio Nacional hacía lo que podía, se afincaba aquí 15 días, retransmitía clásicos populares, todo, vale, aún así costaba. Estos mismos iban a Vitoria, a Sevilla, a Valencia, no digamos a Madrid y Barcelona y aquello era el Nova Más. O sea, han pasado por Canarias por a Maite que le pasó lo mismo, ella narraba el Tenerife y entonces estamos muy lejos. Pero te parece curioso, ¿no? Estamos muy lejos. Sí, pero el caso de Maite es algo concreto, evidentemente, de desconocimiento por la lejanía y todo lo que tú quieras. Si Maite hubiera estado en la península, les juego lo que quieres, Raquel, que eso no lo hubiera pasado. Seguramente, pero yo me refiero a una visión más global de cómo estamos representadas ahora mismo las mujeres o cómo nos vemos las mujeres en los medios y les pregunto a ustedes también, compañeras. Y se hace la batalla que queda por Canarias, es verdad que ha cambiado algo el rol de la mujer, pero era lo que decías antes de lo que vemos la mujer. La mujer siempre joven, guapa, estupenda y allí puede haber un hombre calvo, gordo, con el pelo canoso y no pasa nada. Entonces, quizás todavía falta esa conquista por ganar porque también las redes sociales van un poco en esa línea. Se nos sigue exigiendo que cumplamos con unos cánones. Cánones diferentes a los hombres. Por supuesto. Porque no estamos hablando de intelecto, no estamos hablando de intelecto, estamos hablando de lo que envuelve al intelecto. Y ahí también nos meto en el mundo del deporte, que es verdad que ahora vemos en más programas nacionales a conductoras mujeres, pero son siempre conductoras impolutas, estupendas y maravillosas, que parece que las han puesto ahí porque son monas, ¿no? Y quizás esa es la barrera que falta por romper, que no estamos ahí porque somos monas. Y sin nombrar a nadie, porque tampoco procede aquí señalar a nadie, tú ves a gente que es menos agraciada físicamente y es un portento comunicando. Por supuesto. Y tú dices, ¿y qué pasa? Que porque no es la más guapa del lugar no puede presentar esta parcela, sea la parcela que sea, no solo deportes, cualquier otra, ¿no? Lo tiene que presentar otra, que bueno. Pero es que en las redacciones, por lo menos en las redacciones de televisión, todavía se escucha a él, esa persona que no haga directo, o que no se vista así, o no lleves el pelo rizado porque eras agresiva, porque esos comentarios los has escuchado en televisión. Yo creo que hay que romper, romper, evidentemente, en la televisión, una está más expuesta, evidentemente, a la imagen, pero hay que romper con esos cánones ya anticuados, es decir, estamos hablando de comunicación, de mujeres comunicadoras, y al final el aspecto físico no tiene que ser relevante. Ustedes solamente fíjense en un detalle, Gloria Fuertes no era una persona agraciada físicamente, pero como escribía, ¿verdad? Chabela Vargas, como cantaba. Entonces, te vas dando cuenta de que para determinada cosa, y el mundo de la comunicación es uno de ellos, tienes que ser poco más o menos, no te digo que una Miss, porque también hay Misses feas, pero bueno, no sé, poco más o menos que una tía estupenda, y tú dices, esto no es justo, es que la clase aunque siempre tiene su punta de tal, lo decís, no, sin embargo, hay un gordo calvo, no sé qué más, ese puede ser, a ese no se le pone ningún problema. Ponemos estos ejemplos, pero la cuestión... Que son el límite, que son el límite, pero que son verdad, porque por la misma regla de tres... que quiero comunicar sin banalizar ni mucho menos, porque no estamos banalizando, estamos poniendo ejemplos para que la gente entienda o ejemplos gráficos para que la gente entienda lo que queremos decir, pero es que la cuestión de fondo es otra. La cuestión de fondo es que a las mujeres se nos exigen una serie de cosas estéticas... ¿Por ser mujer? ¿Eh? ¿Por ser mujer? Solo por el simple hecho de ser mujer. Y ahí es donde partimos de la línea de desventaja que decía antes. Vamos a partir de la misma línea de salida, en una carrera salen todos, ¿no? En la misma línea... Sobre todo, sobre todo si... 200 metros. Salen todos. Que si sales muy atrás ya no puedes coger al otro. ¿Por qué tenemos que salir nosotras de tres metros más atrás? ¿Por qué se nos exigen ciertas cosas que no se les exigen a los demás? ¿Por qué encima cuando se nos exigen y no cumplimos se nos culpabiliza? Es que afortunadamente hoy día vamos teniendo otra educación. Tú vea que además están en centros educativos que es donde el origen... Estamos hablando antes, ¿no? Los centros educativos evidentemente educan con perspectiva de género, pero el centro educativo tiene que ir acompañado de la familia. La familia al final es el núcleo principal donde yo, a mi hijo y a mi hija, les digo que son iguales y que tienen que tener las mismas oportunidades. Si falla el núcleo de la familia, por mucho que hagamos en los centros educativos, no se consigue nada. No se consigue nada. Tenemos que ir de la mano. Y un punto de vea porque sé que tenemos que ir terminando a lo que dice Raquel. Todo eso, esto apólalo a una familia monoparental en la que la mujer tiene que hacer de todo, tiene que salir adelante, a lo mejor se ha quedado colgada con tres, cuatro chiquillos, le viene una pandemia como nos ha venido, se quedan sin trabajo, tienen que hacer colas para coger con mi mamá. Tú dices, ¿realmente esa mujer, salvo que sus hijos sean una maravilla, esa mujer puede sacar adelante con esa idea que dice Raquel de inculcarles esto, aquello, si son niño o niña, ustedes tienen que ayudarme igual, tal cual? Lo ves hasta difícil. Lo ves hasta difícil. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad que se nos ha pasado el tiempo volando. Así que para terminar yo quería pedirle, ya como buenas periodistas, un titular. un titular de qué queda por hacer, porque queda mucho trabajo, se ha hecho mucho gracias a referentes como ustedes, que han sido referentes para otras que venimos detrás y para las que quedan por venir, esperemos. ¿Qué titular le pondrían a la situación actual de la mujer en el periodismo? Pues yo creo que el titular más claro es El mundo se tiene que convencer. El mundo se tiene que convencer. Buen titular. Maice. Raquel, yo diría está cultivado, está regado, que florezca ya. Que florezca más poético, Raquel. Yo diría que aunque las cadenas no sean las mías, como mujer, en otras realidades, tenemos que, entre todas, romper las cadenas y seguir luchando por las que están en una situación todavía más desfavorecida a nosotras. Nos queda mucho trabajo por luchar. Gracias a las tres por estar aquí. Gracias por haber sido referentes porque lo han sido y lo seguirán siendo para las que han venido detrás y para las que han trabajado con ustedes. Y gracias también al Ayuntamiento por propiciar encuentros como este que son necesarios para seguir rompiendo las cadenas para convencer y para que todo esto florezca. Muchas gracias. Gracias.